¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para cocinar? Pues yo sí. Y hoy, como siempre, tenemos a alguien muy especial. Cocina platos de todas las nacionalidades, ya que piensa que para la sazón y la buena cocina no existen las fronteras. Inclusive prepara banquetes judíos con la supervisión de un radino. África Nagudelo aprendió a cocinar de su madre, que tenía un negocio de banquetes en Colombia. Y sus primeros estudios fueron para asistente dental. Real, imagínense. Ven de para acá, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Así que ya ibas a ser ventita. Imagínate. No, 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 ya hemos perdido todas estas delicias. Oye, dime, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, vamos a hacer un tabule, ya, y vamos a hacer un pollo flamingo. Aquí tenemos básicamente el tabule, se basa en el trigo, el perejil, tenemos cebollín, tenemos... ¿Rábano? Rábano. Ajá. Tenemos cebolla blanca, cebolla roja, pimientos de varios colores, ajitomate, como tú le dices. El ajitomate, o el tomate rojo. Y bien importante, la hierbabuena. La hierbabuena. Básicamente, ponemos el perejil. Ok. Ponemos... Ay, qué rico, me encanta el perejil. Ponemos el pepino, el rábano. Tenemos pimiento dulce. ¿Quieres que lo vaya a mezclar? Claro, sí. Ayúdame, por favor. Esto de la mezcla me gusta, ¿eh? Ajitomate. Ajá. ¡Guau! Ok. Sí, me fascinan los colores. ¡Qué rico! Sí. Los colores tienen que ver mucho con el apetito, ¿no? O sea, creo que los rojos y los naranjas son los que más abren el apetito. Bueno, entonces, esto va a abrir mucho el apetito. No, bueno, pero muchísimo. Ya. Ok. El amarillo. Ok. A ver. O sea, aquí podemos también calcularle por los colores que tengamos, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué le estás poniendo? ¡Ah! Lo más importante. Lo más importante. El trigo. El trigo. Este es un trigo número uno. El aderezo se lo ponemos ahorita, me decías que no. No, no, no. Vamos, el aderezo lo ponemos de último. Dime los ingredientes del pollo. Ok. El pollo, que por supuesto, son pechugas de pollo. Abiertas en mariposa. Abiertas en mariposa. Tenemos el jamón. Ajá. Tenemos queso, el que tú quieras, que tengas. Este, ¿cuál estás utilizando tú? Queso suizo. Queso suizo. Ya. Tenemos champiñones y tenemos tocineta. Tocineta. Todo esto lo vas a envolver. El tocino es para envolver el pollo. Para envolver el pollo. Bueno, mira, tenemos el pollo. Ajá. Lo condimentamos. Ok. Un poco. Ok. Le ponemos un poco de pimienta fresca. Ajá. Le ponemos. Le vamos a poner el queso. El quesito. Ponemos jamoncito. Ok. Ponen el jamón, el queso y luego lo van a envolver como si fuera un taquito, ¿no? Exacto. Como si estuvieran haciendo una crepa, ¿no? Pero de pollo. De pollo. En este caso. Ya lo tenemos listo. Ya lo envolviste. Entonces, le ponemos el tocino o el bacon, como le llamamos. Que son unas, vamos a tratar de conseguir tiras de tocino que sean muy largas para que puedan envolver todo el pollo. Es algo sencillo. Ok. Lo ponemos al horno por 35 minutos. ¿35 minutos? Ok. ¿A qué temperatura? 350 grados. Ok. Perfecto. Ya. Te abro aquí. Perfecto. Ajá. Qué rico. Bueno, y ahora sí llegó la hora de ver nuestro plato finalizado. Vean ustedes nada más qué maravilla. El pollo está doradito por el azúcar recién salidito del horno. Con la cebollita, el apio, el olor que desprende el tomillo, hacen que esta cocina, bueno, huela. Qué delicia. Muchas gracias.